Justamente vamos con el reporte COVID, las cifras actualizadas hasta el momento. Se indica que se han procesado 149 mil 523 muestras, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. En cuanto a casos positivos, hay 88 mil 58, se mantienen activos 239 en 27 municipios, hay 185 personas hospitalizadas, 24 se reportan graves, finalmente 12 mil 821 personas han perdido la batalla, han muerto por COVID-19 en Puebla.